Risas, trapecios, aros, carcajadas, payasos, diversión, pelucas y fantasía son algunos de los conceptos especiales que se convierten en el espectáculo de la puesta en escena El Nuevo Mundo del Circo. El payaso Sonrisitas y los grupos Metamorfosis, Sobre las Nubes y el trío compuesto por Ranín, Campana y Campanita, integran el elenco del show. Una función en donde la gente no para de reír y de pasar un buen momento de la mano del talento en escena. El público en general tiene la oportunidad de disfrutar de este espectáculo en las funciones que se llevarán a cabo en el Teatro Rafael Solana del Centro Cultural y Social Veracruzano los sábados y domingos a las 12.30 y 16 horas. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex.